Saludos mi gente y bienvenidos a un video más de David Fishing Team Pesca en Puerto Rico en esta la sección Conociendo Nuestras Especies El día de hoy les voy a hablar de este pececito como ustedes saben hay muchas clases de meros donde hay algunos que están regulados este por ejemplo pues no tiene regulación y este merito aunque algunos le dicen negrito y algunos tienen varios apodos que le llaman de diferentes formas pero es el negro, es el mero mantequilla el mero mantequilloso como le dicen verdad y se pueden notar su color es marrón, marrón bien oscuro voy a acercarme aquí para que vean bien los colores tiene esta serie de puntitos igual que el mero cabrilla con la sección de que el mero cabrilla pues ya es bien blanquito con los puntitos rojos o viceversa, se puede notar viceversa verdad y la cara bastante marrón todo esto aquí es marrón por lo menos aquí en la boca para que puedan fijarse tiene esos dientitos bien afilados lo que le ayuda a la hora de cazar y de comer su carnada porque aunque también él es carroñero también suele cazar su presa verdad tanto es depredador como carroñero de ambas y lo consigue mucho en las partes rocosas este pez está mucho en las partes rocosas siempre está en área pedregosa y en esa área es donde uno básicamente puede conseguirlo de orilla este lo he capturado hoy como les dije mero mantequilla es completamente marrón tiene esas características como les hablé de los puntitos verdad y este por lo menos no tiene regulación en el reglamento de pesca de Puerto Rico lo único que cada cual según el tamaño cuando son pequeños no dan carne este por ejemplo está lo que nosotros le llamamos ya de sartén que está bueno para comer por el tamaño que tiene está ya casi en algunas 12 pulgadas aproximadamente y se puede coger de orilla como ya le expliqué en la área rocosa como siempre mi gente estén pendientes a la página a esta sesión de conociendo sus especies para que puedan ver estos videitos verdad y puedan ir más o menos aprendiendo el nombre de las especies aquí en Puerto Rico ok nada si te gustó el video compártelo dale like y recuerda seguir conectado por aquí por David Fishing Team Pesca en Puerto Rico y hasta el próximo video mi gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!